Pues estamos en cita con la historia, cita con don Pedro Fernández Barbarío y hoy de nuevo cita con Javier López Trincado. Miren ustedes, hace unas semanas hablamos sobre Oriente Próximo, hablamos sobre el launis de Arabia y nos quedaron muchas cosas en el tintero. Yo creo que eso es lo que ha motivado que hoy hagamos esta segunda parte. Bueno, lo primero, muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes. Yo creo que las cosas no se quedaron en el tintero, sino en el arenero. Y perdona el chiste tan tonto. Bueno, Javier López Trincado, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier. Bueno, y si no me equivoco, la última vez que nos vimos, que charlamos, apuntábamos algo sobre la conferencia de San Remo, pero no nos dio tiempo a rematar. Digo para luego ya meternos en Oriente Próximo después de la descolonización. Muy bien, pues efectivamente, Javier. Estuvimos hablando sobre todo el otro día acerca del planteamiento de los problemas de Oriente Próximo durante la Primera Guerra Mundial, con el tratado Seix-Picot y la declaración Balfour. Y efectivamente en el programa se aludió varias veces a la conferencia de San Remo que tuvo lugar en el año 1920, es decir, una vez terminada la Primera Guerra Mundial. La conferencia de San Remo es un encuentro internacional entre varios de los más destacados dirigentes de las potencias vencedoras en la Primera Guerra Mundial para establecer las grandes líneas de lo que iba a ser la situación en Oriente Próximo, como digo, después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en esta conferencia del año, como digo, 1920, es muy importante que todas las potencias aliadas asumen como una política común la declaración Balfour que había emitido el gobierno británico en noviembre de 1917. Perdona, la declaración que crea el hogar nacional judío en Palestina. Correcto, sí, efectivamente. Que es la base que permite la creación del Estado de Israel. Efectivamente, esa declaración que emite el gobierno británico en el 1917, como decíamos, para que es la previsión de un hogar nacional, y ya dijimos el otro día en el programa, no Estado necesariamente, sino en principio un hogar nacional donde podía asentarse la población judía en Palestina, era una declaración unilateral del gobierno británico. Pero, a raíz de la conferencia de San Remo, cuando el conjunto de las potencias aliadas y vencedoras de la Primera Guerra Mundial tienen que diseñar el nuevo mapa de Oriente Próximo, van a asumir esa declaración Balfour y, por tanto, la posibilidad de que las poblaciones judías se sienten en Palestina como punto de partida que tienen todas en común. Esa sería, por tanto, la especificidad a esto y respecto de la conferencia de San Remo. Un poco más adelante ya se irán diseñando, aunque no vamos a entrar en el programa de hoy, el mapa definitivo de Oriente Próximo con la creación de los reinos, inicialmente el reino de Siria, que pronto dejará de ser reino, bajo mandato francés, Irak, que será una monarquía con la dinastía jachemita bajo mandato británico, Transjordania, que es la actual Jordania, también con otra rama de la dinastía jachemita y también bajo mandato británico, y la propia Palestina, que es también un mandato británico, pero donde se va a aplicar la declaración Balfour, de manera que puedan asentarse judíos que tendrán que coexistir como puedan allí con la población árabe autóctona. Bueno, pues, ni más ni menos, ¿eh? Ni más ni menos. Bueno, ¿qué pasa a partir de esto, a partir de aquí? ¿Qué pasa luego? Bueno, en el programa anterior mencionamos lo que estuvo pasando, cómo Gran Bretaña, que era la potencia colonizadora, la potencia hegemónica en esa zona, se retira de Irak, nace el Irak independiente en 1932, como una monarquía jachemita, nace también el Emirato de Transjordania, hoy el Reino de Jordania, y también la independencia completa de Egipto. Egipto igualmente va naciendo el Reino de Arabia Saudí, porque los saudíes van expulsando, van apoderándose de otros territorios y demás. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial, donde se producen, como dijimos, unos hechos muy curiosos. Por ejemplo, que Egipto no declara la guerra a la Alemania Nacional Socialista hasta principios de 1945, cuando ya no había tropas del eje en su territorio. Es decir, cuando estaba el mariscal Rommel en Egipto, teóricamente había un estado de paz entre Egipto, Italia y Alemania. Es después cuando lo hacen. Como mencionó Javier en ese programa, es que Egipto es uno de los países más antibritánicos en esa época, y probablemente todavía lo siga siendo. Entonces, a medida que se va terminando la Segunda Guerra Mundial, los británicos, gobernados por el primer ministro Winston Churchill, tratan de mantener su imperio cuando acabe la guerra, una cosa que les va a ser imposible, entre otros motivos, por la inmensa deuda financiera que tenían con Estados Unidos, y que vamos a mencionar enseguida, si podemos. Entonces, dentro de este plan, se crea, por ejemplo, la Liga Árabe, el 22 de marzo de 1945, a impulsos del ministro de Asuntos Exteriores británico, Anthony Eden, y que incluye primero a siete países árabes, Egipto, Arabia Saudí, Jordania, Irak, Siria, Líbano y Yemen, que no tenía ningún interés porque la única parte importante del Yemen era el puerto de Arén, que controla el Mar Rojo, la salida del Mar Rojo al sur, y que estaba dominado por los británicos desde el siglo XIX. Además, dependía hasta 1937, fíjate, del virreinato de la India, porque la India, como virreinato, era como en el caso de la Nueva España española, con perdón por la redundancia, era un poder político impresionante. El virreinato de Nueva España, y tenemos que hablar de ello, era un estado bicontinental, porque dependían de las Filipinas, por ejemplo. Y en el caso de la India, pues como también mencionamos en el programa anterior, las tropas que ocupan Basora en la Primera Guerra Mundial y que en la Segunda se despliegan en Irak hacia Bagdad para restaurar el poder de Nuri al-Sid, el hombre de Gran Bretaña en Irak, cuando hay un golpe de estado pro-alemán, vienen todas de la India. Entonces, en esta situación, el Reino Unido, en este momento, en el año 45-46, controlaba, mediante régimen colonial, o mediante un régimen de presencia, digamos, discreta, pero poderosa, pues Irak, país nominalmente independiente, Juadudania, también independiente, Arendt, ya mencionado, como colonia, Chipre como colonia, que lo fue hasta 1960, Egipto, Irán, que no es país árabe, pero es muy importante por el petróleo, y Libia. Bueno, Libia, a partir del año 51, se proclama la independencia, es el primer país africano independiente, y, pero sigue siendo, o está controlado por los británicos. Sin embargo, Francia, que había estado asentada en Siria y en Líbano, como mandatos de las Naciones Unidas, enseguida se expulsara. Además, en Francia, inmediatamente tiene que hacer frente a crisis militares en Indochina, ocupada por los japoneses, y también en Argelia. En este país, a los pocos días de la rendición de Alemania, mientras se celebraba el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, los festejos derivaron en protestas por parte de los argelinos, que fueron retrimidas, en algunos casos, con bombardeos navales de la armada francesa. La misma que no combatió contra los alemanes ni los italianos, pero que sí que bombardeó a los argelinos, fíjate. Luego son los que dan lecciones de tolerancia y de respeto, y Francia, pátria de los derechos humanos. Y este sistema se empieza a resquebrajar cuando en los años 50 toma el poder en Egipto un grupo de oficiales, los oficiales libres se llaman, encabezado por Gamal Abdel Nasser, y que predican el panarabismo y una especie de socialismo árabe. Efectivamente son laicos y tratan entre sus programas es la oposición al imperialismo occidental, sobre todo el británico. Javier, ¿ha entrado Nasser en juego? Luego escuchamos algún... Un testimonio judioso. Un testimonio judioso. La figura de Nasser que yo creo que es vital en esta época, ¿no? Pues efectivamente, a veces se ha dicho que si la década de los años 40 es la década de los judíos, porque es cuando consiguen construir su estado en Palestina, los años 50 son la década de los árabes, porque frente a la catástrofe que para los árabes representa, la derrota en la llamada Guerra de la Independencia de Israel o Primera Guerra Árabe-Israelí 48-49, en los años 50 los países árabes viven, algunos de ellos, una cierta reorganización tras tomar conciencia del desastre que ha supuesto para ellos la creación del Estado de Israel y surgen nuevos líderes en el mundo árabe que van a intentar recuperar la conciencia de los distintos países de la región. El más destacado es el que habéis citado, que es Nasser, sin duda. De hecho, Nasser es considerado generalmente como el gran dirigente del mundo árabe durante los años 50 y los años 60. Incluso se puede decir que es quizá la figura más destacada del mundo árabe en el siglo XX. Probablemente se pueda decir esto porque es el hombre fuerte del país más importante del mundo árabe, creo que puede decirse que es Egipto, es el gran, no voy a decir ideólogo, pero es la gran figura emblemática del nacionalismo panárabe, de la idea de crear una nación árabe no basada tanto en el islam aunque tampoco rechazan necesariamente el islam. Ojo, son laicos pero no laicistas, podríamos decirlo así. Pero la religión no es un... No es ciertamente la base absoluta, ya salió en el programa de la vez anterior como el fundador de otro partido panárabe tan importante en Oriente Próximo como es el BAS, Michela Fla, que es un sirio cristiano ortodoxo, no musulmán por tanto. Entonces Nasser efectivamente sí es la gran figura del nacionalismo árabe en los años centrales del siglo XX. La gran fuerza quizá además puede decirse en el seno del mundo árabe durante los años centrales del siglo XX y hasta los años 60 incluso 70 es el nacionalismo panárabe. Nasser es su gran figura y sólo después de la guerra de los seis días de la que posiblemente hablemos en el programa de hoy que es la gran derrota de los países árabes frente a Israel en el año 1967 ese nacionalismo panárabe va a perder muchísimo de su prestigio y va a iniciarse una orientación en el mundo árabe que dura hasta el día de hoy que es la sustitución de la hegemonía político-cultural del nacionalismo panárabe por el islamismo político y es la tendencia que vivimos todavía hoy y eso arranca un poco de cierta manera desde la guerra de los seis días con el gran fracaso de Nasser. Claro, Nasser salvando las diferencias pero si hace unas semanas en el programa anterior que dedicábamos a la formación de Oriente Próximo hablábamos de de esa idea de un mundo árabe unido que ya tenía la unidad de Arabia en la cabeza pero quizás lo más realista fue la idea que llegó a tener Nasser en su cabeza. Hombre, Nasser el gran éxito que consigue Nasser es en el 1958 la creación de la llamada República Árabe Unida que es la unificación de Siria y Egipto en un solo país. Ese es el gran momento de Nasser. Me parece que va a ir saliendo a lo largo del programa de hoy pero a finales de los 50 en su gran momento ha tenido lugar el gran acontecimiento que es en 1956 la nacionalización del canal de Suez es una derrota militar para Egipto el Egipto de Nasser pero al forzar la intervención de las Naciones Unidas y la retirada de Israel y de Gran Bretaña y Francia Nasser sale políticamente muy reforzado se convierte realmente en 1956 en la figura de referencia en el mundo árabe y en 1958 en plena cresta de la digámoslo así con además el golpe de estado panarabista de Siria de Irak perdón en 1958 donde es derrocada la monarquía hachemita iraquí se establece un gobierno también de signo más bien pronaserista ¿de acuerdo? Entonces justo también ese año 1958 Nasser consigue que Siria se una con su propio país con Egipto formando la República Árabe Unida entonces va a ser digamoslo así el gran apogeo del nacionalismo panarabe De eso queda poco ya ¿no? A partir de los años 60 va a iniciarse un lento declive cuando Siria I en 1961 se separe de la República Árabe Unida y vuelvan a ser dos países distintos como hasta hoy luego estalla en 1962 y en memoria no me falla la guerra civil de Yemen entre monárquicos y republicanos Egipto va a mandar varios millares de soldados egipcios a Yemen para luchar con el bando republicano en esa guerra civil yemení con lo cual va a haber una debilitación de las fuerzas nasserianas y sobre todo la gran quiebra del nacionalismo panarabe llegará en 1967 con la derrota frente a Israel en la guerra de los seis días la catastrófica derrota de la guerra de los seis días y humillante además humillante y además provocada en parte por el hecho de que hubieran miles de soldados egipcios apalancados en Yemen que se ha hablado de Yemen como el Vietnam egipcio a veces en los años 60 claro y eso se olvida que a lo mejor esos soldados en vez de estar en Yemen hubiesen estado en Egipto no sé si hubiese variado la balanza creo que daría para un programa hablar de todos los acontecimientos que llevan en la guerra de los seis días porque en buena medida Nasser se había arrastrado ella contra su voluntad por la radicalización permanente de Siria la guerra insisto no es tampoco el tema central del programa de hoy pero en buena medida la guerra la provoca el hecho de que Nasser no quiere verse desbordado como referencia del mundo árabe por los sirios pero realmente los sirios son los que llevan la iniciativa sí llevan la iniciativa y además de manera imprudente Nasser tenía pensado enfrentando con Israel pero quería que fuese en un momento que fuera más propicio para los países árabes en cambio los sirios con su radicalismo fuera de control digamoslo así provocan una guerra antes de lo que Nasser hubiera deseado y la guerra se produce en un momento muy desbordado para los países árabes y de hecho son abrumadoramente derrotados en esa guerra es que además en Yemen para matizar un poco los datos que ha dado Javier en Yemen se enzarzan los egipcios de Nasser republicanos y socialistas con los monárquicos apoyados por la casa de Saud es que Nasser se enfrenta a bueno había varias fracturas en el mundo árabe que a partir de los años 50 Nasser y sus oficiales libres toman el poder en 1952 aunque Nasser es proclamado presidente de la república egipcia en 1954 entonces se presenta primero Nasser contra el reino unido y Chuchi por la independencia y soberanía completa de Egipto lo que incluye el canal de Suez luego Nasser contra la casa de Saud Egipto contra Arabia Saudí por el control del mundo árabe y Arabia Saudí contra Irán que esto ya es de los años 70 por el control del Islam por el control del Islam entre Saudíes y Chíitas Suníes perdón entre Suníes y Chíitas y Chíes que ahora lo vemos sobre todo después de las nefastas primaveras árabes y de la nefasta presidencia de Obama que lo que queda sobre las ruinas de estos conflictos es que el mundo árabe está controlado ideológicamente religiosamente si queremos decir por Arabia Saudí y que Irán está emergiendo otra vez como gran potencia del mundo del mundo Chí enfrentado con los Suníes el año 58 como mencionaba Javier es crucial a principios de ese año el 1 de febrero del 58 es cuando nace la República Árabe Unida inmediatamente dos satélites británicos que son las monarquías hachemitas de Irak y de Jordania responden con la federación de Irak y Jordania que se produce el 14 de febrero y en julio de ese año o sea cinco meses después se realiza el golpe de estado de estos militares militares digamos laicos nacionalistas panaravistas que extermina la monarquía y a la dinastía hachemí en Irak pero ya unos años antes por ejemplo en 1953 en Irán hay un golpe de estado de la CIA una de las pocas operaciones de la CIA que sale bien ese año hubo dos que fue del derrocamiento del primer ministro Mossadegh y la del presidente Jacobo Arbenz en Guatemala y la de Irán sale 54 me dice Javier y entonces la de Irán sale bien porque está organizada por los ingleses Irán hay que decirlo que era también un satélite estaba muy controlado por los británicos todo había empezado cuando se descubre petróleo en Irán pues a principios del siglo XX y Winston Churchill como primer lord del almirantargo hace que la flota de su majestad británica cambie del carbón al fuel y al gasoil que provenían de Irán además para explotar este petróleo se crea una compañía la Anglo-Iranian que construye la refinería de Avalán tú te acordarás Javier durante la guerra de Irán como nos asustaba de vez en cuando diciendo que los aviones atacaban el Saddam Hussein atacaba y demás y todo este tipo de sustos yo no sé si inocentes o no y demás y resulta que esta compañía ya en los años 50 seguía nutriéndose del petróleo de Irán y al gobierno iraní le dejaba muy poco entonces hay una relación muy nacionalista además Irán en la segunda guerra mundial había sido ocupado por la Unión Soviética y por Gran Bretaña por lo que se había creado un malestar contra los dos países no solo contra los británicos como pasaba en Egipto o en Irak sino también contra los soviéticos lo cual benefició a Occidente porque impidió que la URSS limítrofe con Irán penetrase tanto en ese país entonces se monta el golpe de estado contra Mossadegh que había nacionalizado la Anglo-Iranian y se hace con las instrucciones de los británicos los británicos habían sido expulsados totalmente del país y Churchill se dedica a azuzar al gobierno de Estados Unidos primero Truman y luego Eisenhower que pilla el cambio de administración y lo que hace la CIA es literalmente cumplir las instrucciones de los británicos y sale bien el golpe de estado se restaura la monarquía del Sa y eso aunque da unos veintitantos años de tranquilidad para los iraníes de estabilidad lo que hace es crear un resentimiento feroz entre los iraníes contra Estados Unidos por haber mantenido o haber restaurado al Sa al Sa también es cierto que otro de los motivos por los que se crea este malestar que estalla en los años 70 es porque el Sa se dedica a pisar muchos callos el de los caciques del bazar y el clero el clero el clero chiita al hacer expropiaciones de tierras para dárselas a los campesinos pobres ya sabes no hay ninguna buena acción que quede sin su castigo también se quitó se prohibió el velo y el velo a las mujeres y entre ellos también te acordarás las manifestaciones de mujeres veladas contra el Sa a favor de Jomini bueno y en el año 79 si no me equivoco en el año 79 el 79 es cuando huye el Sa huye el Sa que se queda a Saput Barter que luego hay una cosa curiosa porque mientras que Jomini pasó su exilio en París cuando su primer ministro tiene que huir de Terán va a París y es en París donde es asesinado la cuchilla en su casa no se os recordáis a Saput Barter pero años después años después en el 91 o en el 92 pero que es la paradoja que siempre está Francia ahí entonces tenía Jomini Jomini se va a Irán y los que se exilan de Irán van a París todos en París todos en París eso es lo que te quiero decir unos salen de París y otros vuelven a París Jomini estuvo muy poco en París pero yo creo que Jomini estuvo mucho tiempo un poco más de tiempo exiliado en Irak yo creo y luego cuando hubo un momento que San Jose y el Shah forman un acuerdo para poner fin a sus diferencias entre las cláusulas de ese acuerdo si la memoria no me falla está que que salga Jomini claro que Irak deje de dar asilo a los enemigos internos del Shah entonces es cuando Jomini se va a París pero yo creo que está un año más o menos en París yo creo que es el año crucial porque es el año que París le da una cobertura y una importancia a Jomini y se le despide en el aeropuerto casi ya se le despide como jefe de estado que iba a Terán es que hay que ver cómo ha enredado Francia solemos hablar de los anglosajones pero los franceses también son punto y aparte porque otro asunto que hay que tener en cuenta es que Francia cuando estaba de presidente Giscard Estén Dios le maldiga por su colaboración y esto lo digo porque se permitió que ETA acampase a sus anchas en el sur de Francia sin ningún problema y se negaba a extraditar a los ETA con las que pedía el gobierno español Giscard como presidente y Jacques Chirac como primer ministro vamos le besaban los pies a Saddam Hussein y le trataron de vender y le vendieron de hecho de reactores nucleares si te acuerdas que bombardeó Israel en una operación aérea de estar de quitarse el sobrero la verdad es que a Israel no le han dolido vendas nunca en quitarse de en medio a quien sea es que ellos saben que no pueden tienen que dar incluso el primer golpe como fue la guerra de los seis días porque no pueden esperar a contraatacar porque sus enemigos son tan descomunales que con ese solo golpe los pueden destruir tengamos en cuenta que la parte más estrecha del país entre el Mediterráneo y la ribera occidental el Jordán el Jordania como se llama Cisjordania no me acordaba del nombre pues hay poco más de 10 kilómetros de anchura es decir que el país lo pueden partir fuerzas invasoras en seguida y que es un país pues pequeño muy poblado y que las grandes ciudades pueden ser objetivos de bombardeos aéreos enseguida si no hay una expansión de la fuerza aérea que lo impida también para acabar con los datos que decía que decía Javier del año 58 también se produce la invasión bueno el desembarco de marines en Líbano cerca de los hablará Javier y a mí me gustaría destacar que es muy importante el uso por Nasser para difundir sus ideales panaravistas de la emisora de radio La Voz de los Árabes La Voz de los Árabes La Voz de los Árabes que llegaba a todo el mundo árabe musulmán pero que hoy día pues es inexistente ah y nos olvidábamos del año 56 el canal de Suez en el que ahí es definitivo la retirada de apoyo el boicoteo que hace Estados Unidos a sus aliados franceses británicos e israelíes porque según explica Kissinger y bueno lo explicó también Eisenhower y Nixon que era vicepresidente de Nixon Estados Unidos no quiere estar asociado en esos años de descolonización de desmantelamiento de los imperios europeos en África y en Asia a actos neocoloniales o de mantenimiento por la fuerza del colonialismo europeo en estos continentes hombre hay que decir en cuanto a la crisis del canal de Suez del año 56 que la reacción a ver la idea básicamente es que Gran Bretaña Francia e Israel en el llamado protocolo de Sebre se ponen de acuerdo en que frente a la nacionalización del canal de Suez por Nasser que es la acción más espectacular que toma en los primeros años de su poder en Egipto Gran Bretaña y Francia que son los países de los que dependía la empresa dueña del canal de Suez hasta esa nacionalización para oponerse a esa nacionalización deciden intervenir militarmente y se ponen de acuerdo en ese acuerdo en ese pacto secreto con Israel tanto británicos como franceses en que simultáneamente al ataque británico y francés al canal de Suez para recuperarlo los israelíes van a invadir Egipto ocupando la península del Sinaí entonces esa es la llamada segunda guerra árabe-israelí de octubre-noviembre de 1956 la que es provocada o es desencadenada por la nacionalización por Nasser del canal de Suez entonces ¿qué ocurre? también hay que situarlo esto en su contexto geopolítico del momento ¿por qué Francia tiene ese interés? porque realmente el interés máximo del canal de Suez es británico ¿por qué? porque Francia está en plena guerra de Argelia en la cual los independentistas argelinos que son nacionalistas panarabistas o parecidos tienen el gran apoyo del FLN efectivamente del Partido Único el que luego sería como dice Pedro el Partido Único argelino una vez independizado el país bueno pues el movimiento independentista de Argelia contrario a la presencia francesa allí estaba apoyado por Egipto ¿de Boumedian puede ser? Boumedian era un comandante militar muy destacado del FLN durante la guerra de independencia contra Francia pero Boumedian cuando va a ser muy conocido es cuando años después de independizar Argelia va a ser el hombre fuerte del país del 65 hasta su muerte en el 78 sí salió Boumedian efectivamente que de hecho Bouteflika el actual presidente fue ministro de exteriores con Boumedian ya era muy conocido entonces efectivamente entonces Francia está contra Egipto por el apoyo de Egipto a los rebeldes de Argelia Gran Bretaña directamente afectada por la nacionalización del canal de Suez y Israel que ven a ser la gran amenaza futura del gran líder aglutinante del mundo árabe que puede poner en peligro su misma existencia entonces esa es la guerra árabe-israelí de 1956 que los británicos y franceses ocupan parte del canal de Suez los israelíes obtienen un gran éxito ocupando prácticamente toda la península del Sinei al mando de Moshe Dayan y aquí entra lo que ha comentado Pedro de la reacción de Estados Unidos ante esta actuación de Gran Bretaña Francia a Israel que es una reacción de desautorización Estados Unidos está en desacuerdo con esta intervención británica y francesa por lo que ha dicho Pedro porque Estados Unidos en ese momento pero en cualquier momento en principio es contrario al colonialismo al menos al colonialismo oficial y abierto otras cosas son fórmulas neocoloniales o de dominio económico o de dominio indirecto a través de la influencia etcétera pero el colonialismo oficial a Estados Unidos salvo en momentos muy concretos de principios del siglo XX Estados Unidos siempre se ha querido alejar de ese colonialismo y desautoriza esa acción para preservar su imagen ante los países árabes y también porque aparte que hay que decir otra cosa y es que británicos, franceses e israelíes no pueden elegir el peor momento porque es que está teniendo lugar la crisis de Hungría entonces los soviéticos van a poder aplastar el levantamiento nacional húngaro de octubre de 1956 con total impunidad en cuanto a la opinión pública mundial porque farisaicamente denuncian la intervención colonial de británicos y franceses mientras que ellos están aplastando un levantamiento nacional como es el del pueblo húngaro contra el dominio comunista en dicho país es decir la coartada de los soviéticos para aplastar con sus tanques la sublevación de Hungría es que los occidentales británicos y franceses en este caso aliados de Israel están atacando un pobre pueblo colonizado o antiguamente colonizado como Egipto es decir en esta situación tan embarañada estos finales de octubre y primeros de noviembre del 56 Eisenhower se ve forzado a desautorizar la acción de Gran Bretaña Francia e Israel de tal manera que Israel tiene que retirar sus tropas de la península del Sinaí Gran Bretaña y Francia humilladas con el rabo entre las pinas se me ha permitido la expresión tienen que retirarse inmediatamente del canal de Suez el gobierno británico de Anthony Eden cae el primer ministro británico en enero del 57 tiene que presentar su dimisión y bueno también la posición de Francia no se ve tan directamente deteriorada por el asunto de Suez pues está más focalizada en la cuestión de Argelia pero vamos en cualquier caso es un momento muy muy bajo del prestigio de los países europeos en el año próximo y ahí Nasser coge de nuevo impulso correcto Nasser como he dicho antes empieza su momento de apogero porque el ejército egipcio militarmente ha sido derrotado por los israelíes en la península del Sinaí los israelíes consiguen una victoria fulgurante de hecho es considerada militarmente una de las grandísimas campañas de la historia de Israel esa ocupación relámpago por parte de Moshe Dayan del Sinaí pero la situación internacional hace que se retiren británicos y franceses la nacionalización del canal de Suez permanece por tanto no es revertida y entonces Nasser ha podido hacer la nacionalización con total impunidad a la postre entonces queda verdaderamente reforzado en el mundo árabe como el gran dirigente a pesar de que su ejército había perdido la guerra exactamente entonces como he dicho antes un momento ascendente va a tener y que por ejemplo esa cuesta arriba va a tener su momento en el año 58 los datos que ha dicho Pedro del golpe de estado de Irak sobre todo la formación de la República Árabe Unida en el año 58 con él como dirigente entonces nos encontramos en el año 60 por ejemplo con Nasser en su mejor momento y unos pocos años más tarde Nasser asciende a la presidencia de la organización de países no alineados que trataba de ser un tercer polo entre el mundo occidental y el bloque socialista para añadir matizar lo que decía Javier de la crisis de finales del 56 esta crisis demuestra que el mundo de la posguerra es un mundo bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética que los países europeos quedan totalmente superitados a lo que digan que en este caso parte de Gran Bretaña el caso de Estados Unidos luego vemos si España jugó algún papel en todo esto y eso de los neoalineados en verdad eran muchos países descolonizados pero estaba más bien en la órbita del de la órbita comunista estoy bastante de acuerdo con lo que dice Javier estaba Cuba Angola China no Angola no estaba la India la India estaba el más importante de la India estaba la Yugoslavia de Tito era comunista un comunista independiente lo que pasa es que en esa época lo moderno era ser digamos no voy a decir comunista era ser socialista maoista también se puso muy de acuerdo hay una es que no me resisto ahora que ha dicho Javier lo de lo de los no alineados y de de Tito para que lo de Tito que recibía ayuda de Estados Unidos es que era un comunista un poco peculiar y es que al parecer hablando de Tito y de Naser además que eran las figuras de dos de las grandes figuras del momento no alineado es que al parecer la única vez que se tuvo que poner smoking Naser fue en una fiesta que organizó Tito y Naser dijo de acuerdo que se haga voy con smoking pero por favor ninguna imagen ninguna fotografía pero es decir las fiestas que se organizó Tito eran con smoking pero las fiestas o las recepciones eran con smoking y así se tuvo que poner contra su voluntad y eso que Naser no era comunista ojo Naser era un hombre alineado internacionalmente por razones geopolíticas entre otras las que estamos comentando aquí con la Unión Soviética sí pero Naser y era socialista o más o menos socialista o prosocialista pero Naser ojo no era comunista Naser era internamente era anticomunista sí sí que era el partido VAS que jugaba esa dualidad efectivamente bueno sí el partido VAS tampoco es también es bastante anticomunista pero vamos concretamente Naser que no era partido VAS propiamente no era partido VAS Naser internamente desde luego no permitía el desarrollo del movimiento comunista te estaba perseguido el partido comunista muy rápidamente le damos a publicidad para que comprendan nuestros oyentes cómo funciona el mundo árabe es que el partido VAS en el caso de Naser que no era basista lo que hacían muchos de ellos era jugar a dos barajas estamos con los occidentales o estamos con los socialistas y entonces se vendían el apoyo de si no nos das esto nos vamos por el otro por eso se puede producir después de la muerte de Naser ese giro brutal pero que para el mundo árabe es muy sencillo cuando asciende Anwar el-Sadat al morir Naser de un infarto en el año 70 Naser pasa traslada su alineación internacional de la URSS a Estados Unidos sin ningún problema Anwar el-Sadat y luego con Mubarak vámonos a porque ya volvemos de inmediato con Javier López Trincado y con Pedro Fernando Barbarillo ¿Quieres jugar al golf y ser socio de un club de golf? Es el momento Llámanos al 91 630 08 20 Ven al nuevo club de golf de Madrid en Las Matas www.ncgm.es Nuevo club de golf de Madrid Conoce nuestras instalaciones y nuestra escuela Organizamos tu torneo con las mejores ofertas Tienes toda la información y las tarifas en nuestra web www.ncgm.es o llámanos al 91 630 08 20 Nuevo club de golf de Madrid Mucho más que golf Porque hay niños en casa una mascota o simplemente por el uso FICTEX Limpieza a domicilio para empresas y particulares FICTEX Limpieza de moquetas telas cortinas tapicerías FICTEX Tratamiento antimanchas antiácaros antibacterias y antiincendios También mantenimiento FICTEX Le visitamos sin compromiso Infórmese 91 870 4696 Consigue tu título de formación profesional de grado medio superior en el Centro de Estudios Profesionales de ERRE 2012 Disfruta de toda la familia sanitaria e informática a tu alcance presencial y a distancia con becas oficiales de la comunidad de Madrid Infórmate en info arroba colegiocaminoreal.com o en el 682-204-358 ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es el histórico periódico fundado por el Cardenal Herrera Oria el periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet las mejores firmas las más valientes y veraces solo en diarioya.es escala en Madrid rumbo a Nueva York el presidente de la República Árabe Unida Gamal Abdel Nasser se avista con el jefe del Estado Español Generalísimo Franco pasan revista a la compañía que le rinde honores y saludan a la bandera en una sala del aeropuerto de Baraja se ofrece un desayuno al presidente Nasser y a los ministros que le acompañan también se hallan presentes los ministros españoles de asuntos exteriores y del aire con otras autoridades a continuación los dos jefes de Estado pasan a una salita contigua en la que celebran durante hora y media una conferencia se desarrolla esta en los términos de franca y sincera amistad Bueno, vamos a ver ya estamos de vuelta hemos oído hemos oído el viejo nodo el nodo el nodo un grandísimo noticiario por lo menos te daba bueno, esta es la visita de Nasser a Franco a España, ¿no? Es una escala es una escala realmente no es una visita propiamente de Estado a España sino que él hace una gira no es exactamente si por países europeos pero lo cierto es que se detiene en el aeropuerto de Barajas y entonces se aprovecha esa ocasión por parte del gobierno español para que te haya una entrevista entre el generalísimo Franco y Nasser entonces se encuentran creo que es el único encuentro que hay personal entre ellos pero vamos es la relación que había desde luego España tiene una muy buena relación en general con los países árabes tanto en esta en esta alineación que ha señalado Pedro entre los países árabes monárquicos más conservadores de alguna manera y los países árabes un poco más revolucionarios o más nacionalistas panarabistas encabezados por Nasser el régimen español el régimen de Franco tenía una buena relación con los países árabes de los dos lados de los dos lados sí oye ¿se podía hablar de la tradicional amistad hispanohia hoy? desde luego en esta época se puede hablar no hay duda de que el régimen de Franco hay que tener en cuenta que uno de los vectores de su política exterior va a ser siempre al menos a partir de la segunda guerra mundial si en los primeros años están marcados después de la guerra civil por la amistad por las potencias del eje que habían ayudado al bando nacional a ganar la guerra a partir de la segunda guerra mundial y durante los siguientes 30 años del régimen de Franco se puede decir que las grandes líneas de la política exterior española es la amistad con los países iberoamericanos y con los países árabes aparte de la relación estratégica con Estados Unidos pero sí de hecho a los efectos de entrar en las Naciones Unidas y de que se levante el bloqueo efectivamente a finales de los años 40 los países árabes son de los que van a estar aliados con España hay que tener también en cuenta que creo que el primer jefe de Estado extranjero que visita España después del final del cerco a finales de los años 40 es el rey Abdullah de Jordania es la primera visita exterior es decir de un país árabe oye es curioso y esto es pegó un salto en el tiempo Franco era un malabarista porque mantenía una fantástica relación con los Estados Unidos con ese acuerdo yo creo que era de 1953 pero mantenía una fantástica relación con todos los países árabes ya sean los monárquicos o los revolucionarios o revolucionarios más del estilo de nazeristas en buena medida que España era de los contadísimos países europeos que no tenía que no reconocía formalmente y no mantenía relaciones diplomáticas con Israel bueno si no me equivoco hasta el año 79 puede ser o el 89 hasta el 86 es que España estableció relaciones con Israel por imperativo de entrar en la comunidad económica europea de hecho España entra formalmente el 1 de enero de 1986 y las relaciones con Israel se establecen un día de ese mes a mediados de enero del 86 parece ser que no había oposición del gobierno español al reconocimiento del Estado de Israel cuando este lo fundan las Naciones Unidas en el 48 pero en Madrid se sentó fatal que los israelíes después de lo que habían hecho el régimen por salvar a judíos en Hungría en Bulgaria en Grecia sobre todo en los Balcanes y luego ahí se salvó algo de eso de los judíos salvados y luego también hubo casos en Polonia sin que Israel hiciera más por España no es que no es que hiciera más por España es que votó a favor de sanciones a España entonces eso se sentó fatal lo que no fue obvio para que posteriormente en los años 50 y 60 el Mossad estableciese vínculos con los servicios secretos españoles con el gobierno español para pedir la ayuda oficial y sacar a las colonias que había de judíos en Barruecos y en Egipto y trasladarlas a Israel en el caso de los años 50 fue cuando la proclamación de la independencia el fin del protectorado más bien en Barruecos en el año 56 y en Egipto después de la guerra de los seis días que ya hemos mencionado entonces insisto se pidió a través del Mossad la ayuda del Ministerio de Asuntos Exteriores español para dar pasaportes y documentación a diversas a las colonias de judíos que vivían en estos países y que saliese incluso la embajada española en el Cairo hizo gestiones para sacar a judíos encarcelados en las cárceles de Nasser oye y hay una cosa de la que no hemos hablado que es la independencia de Marruecos de Marruecos esta se produce en el 56 ¿en qué peso específico va adquiriendo Marruecos? bueno a ver hay que tener en cuenta que Marruecos o sea cuando se habla de Marruecos lo primero que hay que considerar es que Marruecos no fue probablemente nunca una colonia es decir la gran diferencia era un protectorado ¿no? era un protectorado y además un protectorado especial porque era un protectorado compartido por dos países España y Francia la parte más importante del protectorado era la francesa de hecho la referencia para las élites políticas en Marruecos desde la independencia hasta hoy es Francia España fue la nación protectora de la zona del norte de la zona más al norte del país además es una zona no especialmente fundamental para Marruecos además es una zona levantisca con las tribus rifeñas y bueno creo que los españoles sabemos algo de esto donde se siguen produciendo ahora mismo incidentes contra el gobierno del sultán Mohamed y bueno simplemente para completar el cuadro que has pintado también estaba la ciudad de Tánger que era de administración internacional conjunta entre Francia España Gran Bretaña y hasta la segunda guerra mundial hasta el año 40 Italia luego se produce hay un momento en el que África está totalmente ocupada por los países europeos Bélgica Italia España Francia Portugal Gran Bretaña salvo tres países dos de ellos independientes Abyssinia y Liberia Liberia que era un territorio donde se trata de establecer a los esclavos liberados de Estados Unidos lo cual produce otro desastre porque se establecen dos grandes clases digamos los negros educados que vienen de América saben leer escribir y han visto mundo y los negros salvajes del antiguo del territorio que luego se llama Liberia esos dos países Liberia y Abyssinia forman independientes si uno ve la bandera de Liberia es una bandera de Estados Unidos pero hay solo un paréntesis hay dos países que han sido dos estados fallidos formados pues los primeros esclavos liberados uno es Haití y el otro es Liberia lo que pasa es que en el caso de Haití son esclavos de una isla que está en el Caribe que se quedan allí en el caso de Liberia es más artificial de alguna manera Haití es un país de esclavos que se rebelan y crean su país y ciertamente es una auténtica catástrofe sobre todo en general con el siglo XIX especialmente y luego Liberia es que es una creación no de los negros de hecho es una creación de la sociedad que ahora no creo que la sociedad benéfica de geográfica yo no sé cómo se llamaba pero era una sociedad como dice Pedro benéfica humanitaria que lo que quería era como que entendía que lo mejor para los propios esclavos si alguna vez fueran liberados fuesen establecidos en la zona occidental en lo que sería la costa de Guinea la costa occidental de África de donde venían además la gran mayoría de los esclavos negros que fueron llevados a América eran entre la zona que se llamaba Guinea es decir entre los ríos Senegal y Congo en general y sobre todo Senegal y Níger quizá más propiamente lo que es la costa de oro Ghana actualmente etcétera entonces se establece ahí esa zona pero esto es antes de la guerra civil de Estados Unidos ojo yo creo que el primer asentamiento de hecho la capital de Liberia es Monrovia y Monrovia viene de Monroe el presidente de Estados Unidos entre 1817 y 1825 es decir estamos hablando de las primeras décadas del siglo XIX y cuando Liberia se independiza es en 1847 es decir todo es antes de la guerra civil de Estados Unidos y por lo tanto antes del final de la esclavitud en Estados Unidos bueno y para acabar de describir lo que era África tenemos los dos países independientes ya mencionados y Marruecos que es un protectorado para defender lo que hacían España y Francia era unificar el país y administrarlo en beneficio del sultán es verdad pero que no era una colonia lo que quiero es muy importante esto decir que Marruecos no era una colonia sobre todo cuando se lo compara con el otro gran territorio de control francés en el Magreb que es Argelia Argelia y Marruecos son los dos grandes países que han sido controlados por Francia en la primera mitad del siglo XX y la verdad es que su régimen bajo Francia bajo dominio francés no ha podido ser más distinto ni Argelia ni Marruecos eran colonias pero porque eran todo lo contrario entre sí es decir Marruecos era un protectorado es decir era un reino un sultanato una unidad política a la que las potencias europeas someten pero reconocen su configuración como una entidad política autóctona es decir hay un sultán al que se le priva o se le suspende de sus poderes todo lo que se quiera pero hay una referencia autóctona política que es el sultán de Marruecos esto es fundamental y por tanto la autoridad de las potencias protectoras se hace de alguna manera en nombre del sultán y por tanto hay una referencia propia autóctona para los marroquíes este es nuestro estará controlado por los extranjeros pero es el sultán que teníamos antes de que ellos vinieran y es el que va a seguir cuando ellos se vayan ¿de acuerdo? y en Argelia que el dominio francés es muy anterior que es de data del año 1830 la ocupación francesa de Argel y luego la conquista tiene el guardo o sea la conquista de Argel es durante las últimas semanas de reinado de Carlos X en la casa de Borbón pero la conquista de Argelia propiamente es durante el reinado de Luis Felipe de Orleans ¿de acuerdo? y los franceses según el sistema que han utilizado muchas veces en los territorios que han colonizado hacen una política de no sé si decir europeización pero de acabar con las elites locales e intentar asimilarlas a la propia metrópoli es decir los argelinos Argelia fue convertida en un territorio francés había tres departamentos que eran considerados territorio metropolitano que tenían representación en la asamblea nacional en París por tanto es decir Argelia era Francia mientras que Marruecos no eran colonias sino que era un territorio distinto al que se sometía a protectorado cuando llega la descolonización en los años 50 los franceses se encuentran con dos problemas simultáneos el problema de la resistencia contra el dominio francés en el protectorado de Marruecos y la rebelión Argelina de noviembre de 1954 entonces Francia se da cuenta de que no puede afrontar los dos problemas a la vez ¿qué hace? se queda no necesariamente con el país que más le interesa o que es más rico se queda con el país que era Francia que es Argelia en Argelia vivían un millón de colonos franceses de franceses europeos quiero decir y la parte norte del país eran departamentos que formaban parte del territorio metropolitano francés entonces Francia en ese momento ni se lo piensa decide poner fin al tema marroquí dando la independencia al protectorado de Marruecos sin contado con España lo que pasa es que también habría mucho que hablar del tema de España porque es verdad que el alto comisario de España en Marruecos de alguna manera ayudó a los rebeldes contra los franceses en la zona francesa lo que molestó a Francia efectivamente es un poco complicado pero sí correctamente entonces cuando Francia acuerda con el sultán poner fin al protectorado en Marruecos España también tiene que poner fin a su propio protectorado en la zona norte es muy curioso porque este sultán que ha mencionado Javier Mohamed V era el padre de Hassan II o sea el abuelo del actual los papás VI y en los años 40 entre la segunda guerra mundial o justo después aprovechando la efervescencia nacionalista los franceses le habían deportado a Mohamed y a Hassan a Madagascar para tenerlos cuanto más lejos mejor de Marruecos porque como ya decíamos ellos eran los que tenían la legitimidad el sultán su familia el sultán era el verdadero poder en Marruecos en el año 56 lo que hace la monarquía para evitar el destino de tantas monarquías que dejaron detrás los británicos es adherirse al credo nacionalista en este momento vamos a decir panaravista y laico que ha elaborado el partido isticlar que todavía sigue existiendo lo que pasa es que ya es un partido menor y ha sido superado por los partidos islamistas supuestamente que queremos ver como moderados el isticlar en su momento era una fuerza bueno pues oye como era también por ejemplo en Túnez el partido de Burguiba que es el padre de la independencia esta si era colonia francesa y era tan poderoso estaba tan seguro de sí mismo que llegó a romper el ayuno del ramadán en público entonces claro lo que ha cambiado estas circunstancias seguramente nuestros oyentes hayan visto un vídeo que está circulando por ahí de Nasser en el año 58 riéndose en la cara del jefe de los hermanos musulmanes porque le había dicho que obligase a las mujeres a llevar el velo y Nasser dice que le dijo pero si usted no puede obligar a su hija que lleve el velo y que yo haga que lo lleven las mujeres a millones de mujeres sí sí es muy bueno ese discurso pero es que también si la gente quiere ir a youtube que busquen los vídeos del funeral de Nasser que fue en el año 70 que fue multitudinario se dice que es una de las mayores concentraciones de masas que ha habido en el siglo XX más de un millón de personas y todas las mujeres que aparecen están con la cabeza descubierta en poco más de 20 años cómo han cambiado las circunstancias y esto es como decíamos al principio del programa el fracaso del movimiento panarabista laico socializante que nace a finales de los años 40 y principios de los 50 y que las masas árabes musulmanes frustradas por la incompetencia de estos regímenes lo que hacen es derivar hacia movimientos religiosos también hay que decir que estos movimientos religiosos como los hermanos musulmanes en Barruy pues pasa lo mismo con el movimiento este justicia y caridad esto es el poder digamos a decir civil o laico o el poder reconocido internacionalmente los fomenta porque los creen ofensivos por un lado porque dan de comer alimentan a los desheredados a la gente que vive pues en barrios de chabolas y así no tenemos que ocuparnos nosotros de ellos y por otro lado creen que es una vacuna frente a los movimientos comunistas entonces ahí vemos como otra vez algunos diplomáticos extranjeros y las élites locales las oligarquías locales árabes pues han dado muestras de su gran inteligencia Javier si bueno lo que dice Pedro va en la línea de lo que se ha comentado antes como desde aproximadamente a partir de la guerra de los seis días es un proceso evidentemente complejo largo no se puede tampoco poner un antes y un después concreto pero a partir de la guerra de los seis días o de la muerte de Nasser efectivamente ese movimiento hegemónico que había en el mundo árabe que era el panarabismo va siendo lentamente reemplazado por el islamismo político y también en parte se puede decir que el país de referencia al mundo árabe que era Egipto pasa a ser en buena medida también Arabia Saudí entonces y ese eje y el eje del conflicto en parte ahora es el mundo chi representado en buena medida por Irán frente al mundo suní representado por Arabia Saudí pero bueno esto requiere muchísimos matices por supuesto pero bueno sería un poco la evolución sería un poco la evolución y en cuanto al en cuanto al tema de Marruecos y Argelia pues yo creo que esa es la esa es la la cuestión en la que hay que centrarse el hecho de que Marruecos no fuese una colonia sino que fuese un protectorado y realmente Marruecos esa ha sido también la fuerza de la monarquía en Marruecos el hecho de que se pusiera durante el momento que ha citado Pedro que los franceses deportan al sultán a Madagascar el nacionalismo marroquí el nacionalismo anticolonial y antifrancés marroquí ve su símbolo en la monarquía mientras que en otros países la monarquía era vista como una rémora del imperialismo un caso es por ejemplo Libia antes citada aquí también año 51 el rey Idris que dura hasta el año 1969 cuando Gaddafi lo derroca además perdona Gaddafi activó tantísimo a Nasser él era teniente pues cuando tiene el poder absoluto se hace nombrar coronel como Nasser sí sí oye hay una cosa Saddam Hussein siendo vicepresidente de Irak yo creo que era vicepresidente de Irak sí era vicepresidente cuando vino a España hay que ver además en el año 74 para que luego nos digan que Franco y la España franquista estaba aislada y aquí recibíamos a todo el bicho viviente Nasser Saddam Hussein de Etiopía pero aquí estamos en esta época todos los presidentes del partido republicano que ocuparon el cargo durante la era de Franco visitaron España todos presidentes republicanos ninguno de los demócratas y los tres republicanos pero curiosamente cuenta Reiza en sus memorias que Nixon llegó a visitar España claro en los años 70 sí señor bueno Nixon iba a todas partes también estuvo en China y Nixon también bueno como dicen los como dicen señores Spock los venusinos tienen un dicho pero Franco se movía un poco el dicho era solo un Nixon podía viajar a China el día que se realice la figura de Nixon esto merece un capítulo aparte no Cristo tiene una explicación muy inteligente de de por qué Nixon opta por China que dice que era la manera de introducir de romper la hegemonía soviética efectivamente efectivamente o sea además de colocarle un vecino molesto en la espalda entonces en esa época China estaba totalmente aislada y Nixon vino en los años 60 después de perder frente a Kennedy y la gobernación de la gubernatura de California la que también se presentó vino a España y le recibió a Franco en el palacio de Pedralbes en Barcelona o sea es que esto es un escándalo oye nos quedan tres minutos la crisis del petróleo del año 73 excepto que España la sufre en menor medida por el apoyo de los países árabes a ver indudablemente España alrededor precisamente de esto que habéis dicho hay una concesión por parte de Irak o sea la visita de Saddam Hussein en 1874 es que es en ese momento los astilleros creo que se recuerdan yo no vivía entonces pero creo que es muy conocida la imagen de la reina Juliana de Holanda en bicicleta me parece Holanda era el país el gran damnificado del embargo de los países árabes a los países que apoyaban a Israel y Holanda era el país más partidario del Estado de Israel en Europa también tuvo muchos negocios con la Junta Militar de Argentina el reino de Holanda y el padre y mucha relación el ministro de Agricultura de la Junta Militar eso ahora otro capítulo es el mito de las desaparecidas en la Argentina hablaremos el mito que no son tantas las víctimas que nos estaban pintando víctimas hubo claro que hubo víctimas lo que no son es 30 mil no hubo 30 mil eso es lo que voy pero bueno rápidamente efectivamente que España tiene una relación especial con los países árabes en estos años desde luego es que es una gran singularidad por parte de España el hecho de que no tenga relaciones con Israel hay que decir que hay países que son más pro israelíes países más pro árabes pero todo es que por ejemplo un país que era muy pro árabe en Europa era Grecia por ejemplo pero Grecia sí tenía relaciones con Israel pero España era el único país que como si fuese un país árabe más a estos efectos no tenía relaciones con Israel entonces evidentemente España tiene una mejor relación que los demás países europeos con los países árabes en estos años bueno el que Saddam Hussein se presentó en España en diciembre del 74 pero unos meses antes había enviado un cargamento de 30.000 toneladas de petróleo entonces todo fue recibido pues por Franco por el príncipe de España por el presidente Carlos Arias se elogió como hombre de ley y es movido por una gran justicia social crónica en ABC que pueden leer y luego del año 78 Adolfo Suárez le dio el collar de la orden del mérito civil y ya ves de gran aliado de Occidente a lo que ha pasado a ser uno de los grandes malditos Gadafi también tuvo muchas relaciones con Felipe González por ejemplo efectivamente el partido Baas de Irak soltaba dinero para el partido socialista obrero español y la Libia de Gadafi también dio dinero al partido socialista popular de Tierno Balbán Sí, el PSP y de José Bono que se nos olvida que José Bono estaba en el PSP Y ya para acabar Javier nos estás echando para que se vea el desastre que fue que ha sido la primavera árabe del nunca suficientemente maldecido Barack Obama y de Hillary Clinton hay que decirlo Sí, como ministro de este año que se nos olvida Es que Irak hasta ese momento era hasta la invasión de 2003 que no es culpa de estos sino de Bush 2 era un payadar contra Irán y era un país gobernado por sunitas y donde vivían cristianos Desde entonces ahora es un país controlado por los chiítas Es que era un país sunita donde convivían con los cristianos cuando había sido imposible Pero que la mayoría de la población o sea el bloque mayor de población mayor porcentaje era chiítas Mandaban los sunitas es cierto que a palos y vivían un 12% de cristianos de cristianos que vivía relativamente bien para lo que es ahora y ahora lo que se ha conseguido es un caos absoluto y que los chiítas proiraníes estén cada vez más cerca del Mediterráneo Bueno, yo si os apetece Javier López Trincado y querido Pedro Fernando y Barbarillo un tercer programa para hablar solo de las primaveras árabes del fracaso de las primaveras árabes Os paese Yo De aquí a algunas semanas Pues sí Bueno, Javier López es un placer tener aquí de nuevo el micrófono de Radio Ya en Cita con la Historia Lo mismo para mí Gracias Javier Pedro Fernando Barbarillo la próxima semana más y mejor Muy bien Un abrazo a todos ustedes y nosotros esperamos que vuelva a Dios mediante la próxima semana aquí a Radio Ya a Cita con la Historia Un abrazo a todos ustedes